¡Qué le bonito que no se puede irnos, compadre! ¡Échale, pues! Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Dios se viene que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podría castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me salen soprando Yo seré, ahora tira nomás, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquita! ¿Dónde te cuentes, mamancita? ¡Ya fuiste otra vez para allá! Yo seré, ni puedo decir las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es el mismo que el mar, cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma, quién sabe, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podría separarnos Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!